¿Qué es Granito de Arena? Tenemos diferentes programas de trabajo que van desde el apoyo a casas hogares, asilos de ancianos, todo lo anterior con mucha convivencia, con un trabajo muy profesional de equipos, de profesionistas, de voluntarios, incluso tenemos un voluntariado infantil que apoya a los niños. Tenemos la prevención del abuso sexual infantil que es una tarea que nos parece muy importante, adopta un abuelito que se dedica a dar cariño, amor y constancia a abuelitos en asilos de ancianos. Y pues una gama de diversos programas que cada delegación va creando para cumplir su objeto social que es ayudar. En la fundación no hay ningún partido político, somos laicos, no fomentamos ninguna creencia religiosa, trabajamos con personas y grupos de todos los tipos, de todo tipo de creencias. Nosotros estamos en una postura que es la prevención del abuso sexual infantil y en Tuxla Gutiérrez y en Comitán de Domínguez las delegaciones se dedican a la atención de niños violentados sexualmente gratuitamente. Son psicólogos que imparten conferencias de prevención y psicoterapeutas especializados en diversas ramas de la psicología que atienden gratuitamente a menores de entre 0 y 23 años de edad, son menores y jóvenes de 0 y 23 años de edad que han sido violentados sexualmente. La población que tenemos actualmente es mayoría de menores de edad, las ubicaciones de la fundación no se revelan al público en general debido a lo sensible de los casos, a que no podemos exponer a las víctimas al público en general, porque lo que buscamos es que ellos regresen a la sociedad, pero no que la sociedad esté segregándolos, al contrario, cuando ellos estén listos y realmente bien para poder estar en la sociedad, pues ellos solitos tomarán la decisión de decir si quieren decir a la sociedad lo que han vivido. Hay una dirección de psicología que coordina todo este proyecto con profesionistas en el tema, personas con estudios, incluso de posgrado, maestrías que coordinan a todos los psicólogos que están trabajando en esto. Hay una dirección médica también que coordina todo el área médica porque estamos preparados para atender a niños que entran en una situación de un abuso sexual que acaba de suceder, por lo tanto tiene que intervenir un psicoterapeuta especializado, así como un médico, para poder atender a la víctima gratuitamente todo lo anterior. Y es por esto que la fundación invita a todas las personas que gusten sumarse a apoyar, a aportar su granito de arena. Yo entiendo bien que el abuso sexual es un tema muy complicado, pero también atendemos a niños que tienen enfermedades genéticas o adquiridas o accidentados, así que si tienes una silla de ruedas que no uses, dónala, si tienes pintura en tu casa que no uses, los niños que vienen aquí a rehabilitación necesitan un espacio adecuado para poder tener una terapia mucho más cómoda y lograr lo que la dirección de psicología espera, una atención adecuada. Si tienes juegos infantiles que puedan servir, sillas infantiles que estén en buen estado, no dudes en localizarnos. Los puedes localizar en Facebook, como Fundación Internacional Granito de Arena, y puedes pedir el vínculo para Sonrisas de Vida. Sonrisas de Vida es el centro de atención a menores violentados sexualmente. Lo anterior se hace en Tuslauteres y en Comitán, así que Comitán de Domínguez está en la misma situación. De hecho, es uno de los lugares más humildes. Los centros de Granito de Arena de terapia infantil son centros muy humildes, porque estamos empezando pasito a paso, así que se invita a todos, pintura, juguetes, pisos de fomi, juegos didácticos, lo que gusten aportar. Si gustan adoptar también el traslado de niños que vienen al centro de atención a menores violentados sexualmente, van a empezar a venir niños también de diversos municipios, y están viendo cómo hacer para pagar sus traslados. Si tú quieres adoptar el traslado de esos niños para que puedan venir por su atención gratuita, eres bienvenido. Te puedes comunicar al teléfono de oficina, que es en Tuslauteres, que es el conlada 961-22-33103. De igual forma, hay cuentas en Facebook de cada sede, que es Fundación Granito de Arena Comitán, Fundación Granito de Arena San Cristóbal, Las Rosas, Fundación Granito de Arena, Granito de Arena Puebla, Fundación Internacional Granito de Arena AC Venezuela y Fundación Granito de Arena Nicaragua. Yo creo que todos podemos aportar algo y así juntos podemos hacer que esta montaña de ayuda crezca aún más. Muchas gracias.